A ver si la sabe Muy bien No estoy creciendo Pienso encerca este desierto No hay amor Del diario de hoy ¿Por qué? Y si perdiste la razón En un remate de dolor A desdiempo Va este corazón Si el amor se cae Todo alrededor se cae Que no se caigan todos Ahí va Si el amor se cae Todo alrededor se cae No se escucho cantar Es muy buena Siento un cambio adentro que se aproxima Aunque entiendo al que resignar Pero alcanzo al que caminar Tengo bronca Tengo tiempo Por eso canto Creo impuestos Creo impuestos Existen vidas Las simfonías me inspiran Si el amor se caer Si el amor se cae Todo alrededor se cae Se caer Se caer Se caer Se caer Todas las balas Todo eso que te mata Es la soledad, es el ángel presidencial La confusión, el desayunimiento de los sueños Y quien te manda a su bella, siempre viene a la ciudad La confusión, el desayunimiento de los sueños La confusión, el desayunimiento de los sueños Yo era un sol se cae, se cae, se cae Se cae, se cae Se cae, se cae Muy bien, muchas gracias ahí por los colitos